Hola, este video te voy a compartir cómo puedes crear un enlace personalizado en el menú de WordPress y que al hacer clic abra en una nueva ventana. Ok, uno de los principales beneficios de crear un enlace que abra una nueva ventana del navegador es que aumenta o mantiene el tiempo de visita de las personas en nuestra página web. En vez de que si hacemos clic en este botón y lo lleve a una página externa sin abrir otra ventana, pues obviamente el tiempo de visita de nuestro sitio fue muy bajo, fue muy poquito. Entonces es muy recomendado siempre que hayan enlaces externos, sacarlo, que sea una nueva ventana. Y si queremos agregar un enlace para que abra una nueva ventana acá en el menú principal de WordPress, es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer ya logueados en nuestra cuenta de WordPress, tenemos que ir aquí a apariencia y en apariencia vamos a menús. Vamos a hacer un enlace personalizado. Y por darte un ejemplo, vamos a poner que sea Google y lo añado al menú. Y si quiero que este enlace se abra una nueva ventana, ves que aquí no hay ninguna opción. Tenemos que ir aquí, aquí arriba, a opciones de pantalla. Hacemos clic. Y ves que todas estas opciones que tienen un check aquí, a este destino del enlace, hacemos clic acá. Esto tiene que estar activado. Cerramos aquí y bajamos. Y ves, me apareció abrir el enlace en una pestaña nueva. Hacemos clic aquí. Y listo. Guardamos el menú. Ok, voy a ir a la página. Refresco. Ves, este es el nuevo link que agregue al menú. Si hacemos clic aquí, ves, me abre una nueva. Me abre una nueva pestaña, una nueva ventana con el link externo. Entonces ya mantiene, mantenemos abierta la sesión en nuestra página web. Así no perdemos ese factor que Google obviamente valora tanto, el tiempo que una persona invierte en nuestro sitio. Pero viste que sencillo. Abre una nueva pestaña. Es nada más, como te digo, aquí en opciones de pantalla. Esta opción, destino del enlace, tiene que estar con el check. Y listo. ¿Viste que sencillo? Ok, espero que este video te haya servido de cómo crear un enlace que abra una nueva ventana en el menú principal de WordPress. Cualquier duda que tengas, hazme un comentario aquí abajo de este video. Y listo, hasta aquí este video. Mi nombre es Emanuel, suscríbete a mi canal y nos vemos en el próximo video. Chao. Emanuel, suscríbete a mi canal y nos vemos en el próximo video.